Ven, amigo, al Señor, pues murió Él por ti. Recibirás la luz que quiere dar a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y obtendrás salvación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú puedes entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus culpas trae a Dios, pues Él las llevará. Quitaré tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú puedes entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. 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 Acepta, pecador, la nectar, la salvación de Dios.